Bolivarista Celeste, si quieres celeste que te cueste Ya serás del Bolivar aunque la vida te cueste Bolivar, dale, dale como academia Bolivar, dale, dale como academia Ya serás del Bolivar aunque la vida te cueste Ya serás del Bolivar aunque la vida te cueste Escoquista Que vive en Bolivar ¡Fuerza, esponjista! Escoquista, esponjista Música Condorcito quisiera ser Condorcito quisiera ser Desde el Illimani para divisar al Stronger fuerte que sabe jugar Desde el Illimani para divisar al Stronger fuerte que sabe jugar Negra, zamba, ¿por qué tienes que llorar? Negra, zamba, ¿por qué tienes que llorar? Si el Stronger ha ganado a Ibititay es porque sabe jugar Si el Stronger ha ganado a Ibititay es porque sabe jugar Bolivar, Bolivar, Tigre, Tigre, ¿a quién le dice papá? Ahora sí vamos a saber a quién le dice papá y a quién le dice mamá Música 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 ¿A quién le dice papá? Música ¿A quién le dice mamá? Música ¿A quién le dice papá? Música ¿A quién le dice mamá? Música ¿A quién le dice papá? Música Música ¿A quién le dice mamá? Música ¿A quién le dice papá? Música ¿A quién le dice mamá? Música 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 Extraño tanto las flores de aquel día Volveré, volveré pronto a tu lado Tengo razones pa' decirte que te quiero Te amaré, te amaré y estarás siempre aquí en mi pecho Extraño tanto las flores de aquel día Volveré, volveré pronto a tu lado Tengo razones pa' decirte que te quiero Te amaré, te amaré y estarás siempre aquí en mi pecho ¡A la vueltita! ¡Arriba los corazones! ¡Qué bonito! ¡Mambole! ¡Arriba mucho! Te deslizas como el lago entre mis manos No te irás, no te irás Porque tú me quieres Si algún día tú dejarás de quererme No podrás, no podrás Volverás al mismo camino Te deslizas como el lago entre mis manos No te irás, no te irás Porque tú me quieres Si algún día tú dejarás de quererme No podrás, no podrás Volverás al mismo camino Y para ti esa canción Chiquita Arriba los Cinturita, cinturita ¡Mambole! A la ronda, a la ronda Cinturita, cinturita Cinturita, cinturita Una vueltita Arriba los corazones ¡Oyeme! A que volviste A que volviste Ya no te necesito Puedes marcharte Ya no me perteneces A que volviste Ya no te necesito Puedes marcharte Ya no me perteneces Quieres que te perdone Dices que no puedes olvidarme No vas a convencerme Tú nunca sufres de sentimiento Quieres que te perdone Dices que no puedes olvidarme No vas a convencerme Tú nunca sufres de sentimiento ¡Arriba todos! ¡Arriba las palmas! ¡Qué bonito! Orejitas, orejitas ¡Eso! ¡Una vueltita! ¡Así con sabor! Ya no me ruegues Debes tener conciencia Me abandonaste Cuando más te quería Ya no me ruegues Debes tener conciencia Me abandonaste Cuando más te quería Es demasiado tarde Mi corazón ya tiene su dueño Cariño verdadero Cariño verdadero No como el tuyo Amor voluble Es demasiado tarde Mi corazón ya tiene su dueño Cariño verdadero No como el tuyo Amor voluble Esa poñerita Esa poñerita A moverla Y tu cariño Y tu cariño A bailar y gozar ¡Mamor voluble! ¡Mamor voluble! ¡Mamor voluble! ¡Qué lindo! ¡A la vuelta! Cholita bonita Eres culpable ¿Para qué llorando Te cante? Cholita bonita Eres culpable ¿Para qué llorando Te cante? Te añoro en la noche Te canto en el día No me hagas de proches Volveré a algún día Te añoro en la noche Te canto en el día No me hagas de proches Volveré a algún día Cholita bonita Chascaña huisita Cholita bonita Chascaña huisita ¡A la ronda! ¡A la ronda! ¡A bailar y gozar! ¡Mamor voluble! ¡Para ti Cholita bonita! ¡Gózala! ¡Gózala! ¡Qué bonito! ¡Una vueltita! Cholita bonita Cholita bonita Eres culpable ¿Para qué llorando Te cante? Cholita bonita Eres culpable ¿Para qué llorando Te cante? Te añoro en la noche Te canto en el día No me hagas de proches Volveré a algún día Te añoro en la noche Te canto en el día No me hagas de proches Volveré a algún día Cholita bonita Cholita bonita Chascaña huisita Cholita bonita Chascaña huisita Cholita bonita Cholita bonita Arriba los corazones Cholita bonita 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 Carabundo cariñoso Esa alegría con San Francisco Música Carabuco siempre estás Muy dentro del corazón Carabuco siempre estás Muy dentro del corazón Junto al lago encontrarás Un pueblito sin igual Junto al lago encontrarás Un pueblito colonial Donde tú puedes hallar El calor de la hermandad Donde tú puedes hallar El calor de la hermandad Amistad, sinceridad Que roban el corazón Amistad, sinceridad Que roban el corazón Música Esa rondita Música 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 En esta fiesta del 3 de mar Vamos chiquita a bailar En esta fiesta del 3 de mayo Vamos chiquita a gozar Vamos chiquita a bailar Olvida las penas que hay que gozar Vamos chiquita a bailar Olvida las penas que hay que gozar Al compás de San Francisco Tú siempre recordarás En mi hermoso carabuco Olvida las penas que hay que gozar En mi hermoso carabuco Olvida las penas que hay que gozar Música San Francisco lo mejor Música Olvida las penas que hay que gozar Salud Vamos chiquita a bailar Olvida las penas que hay que gozar Dos años y medio Acaso es poco Dos años sin metido Acaso es poco Este cariño que yo te tengo Pa' toda la vida Este cariño que yo te tengo Pa' toda la vida Esta bien negrita Lo que me has hecho Esta bien negrita Lo que me has hecho Pero tu nombre quedó grabado En mi pensamiento Pero tu nombre quedó grabado En mi pensamiento Ay, 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 guaycheña En mi pensamiento Ay, 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 guaycheña En mi pensamiento Esa legrita Esa legrita Ambos tenemos labios mentirosos Ambos hicimos falsos duramenes Ambos tenemos labios mentirosos Ambos hicimos falsos duramenes Corazón de piedra Amor despiadado No comprendes lo que es el cariño Corazón de piedra Amor despiadado No comprendes lo que es el cariño Corazón de piedra A bailar esos bañitos Con Mambole Para que la gocen Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra A bailar esos bañitos Corazón de piedra Corazón de piedra Amor despiadado Eva y mamarcasata Amor despiadado Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Magnapita Salta Y Tutú Mas Humagaj A la ronda, a la ronda A bailar y usar Uyakitana, kahilatana, katakpachasarta sinyani Uyakitana, kahilatana, katakpachasarta sinyani Kamar kasat, armas impi, iwasa imar mar kasata Kamar kasat, armas impi, iwasa imar mar kasata Mapita, sarta sinyani Masu, maja, chauru, kakki Arriba los corazones No me pidas matrimonio mamacita A la vueltita A la vueltita No me pidas matrimonio No me encadenes todavía En la puerta de la iglesia Puedo dejarte todavía A una peña me asimaba A ver si me consolaba Y la peña con ser peña Al verme llorar lloraba No me pidas matrimonio No me encadenes todavía En la puerta de la iglesia Puedo dejarte todavía A una peña me asimaba A ver si me consolaba Y la peña con ser peña Al verme llorar lloraba A bailar y gozar A bailar y gozar Con sabor Con sabor Con sabor ¡Mella puertita! ¡Gosta! Morena del alma mía En tus ojos se encontra Dulce felicidad Morena del alma mía En tus ojos se encontra Dulce felicidad Tu mirada es la brisa Brisa de amor Que calma mis ansias Tu mirada es la brisa Brisa de amor Que calma mis ansias Con sentimientos Con sentimientos A las dulces ¡Orejitas orejitas! ¡Media puertita! Yo regresaré en morena Para amarte tiernamente Y hundirme a tu cuerpo Yo regresaré en morena Para amarte tiernamente Y hundirme a tu cuerpo Y así viviré en tus ojos Amándote, dulce compañera Y así viviré en tus ojos Amándote, dulce compañera ¡Y nos vamos bailando! ¡Vamos! ¡Mambole! ¡De Bolivia para todo el mundo! ¡Rumba siete! ¡Excelencia musical! El frío me está matando, la lluvia me está mojando El frío me está matando, la lluvia me está mojando No eres capaz de decirme, ay tiquitay, entra guagua y acóstate No eres capaz de decirme, ay tiquitay, entra guagua y acóstate Entra guagua y acóstate, alza la cama y tápame Entra guagua y acóstate, alza la cama y tápame Alza la cama y tápame, ay tiquitay, dame un besito y ándate Alza la cama y tápame, ay tiquitay, dame un besito y ándate A la ronda, a la bomba, vamos todos a bailar Orejitas, orejitas En la historia de mi vida tengo una página oscura En la que tú me decías que todo ha terminado No pasaron ni dos días, me dejas al abandono a tu nero tan querido No pasaron ni dos días, me dejas al abandono a tu nero tan querido Quisiera que mis cantares a lo lejos se me oyeran Y tú te recordarías como yo te recuerdo a ti Pero mi voz se pierde en el lejano infinito Como yo te he perdido a ti Pero mi voz se pierde en el lejano infinito Como yo te he perdido a ti A seguir bailando con rumba siete Esa vueltita, mi vidita Más alegría Ahora sí, vamos todos a zapatear Con rumba siete Para todos los piñados bandidos ¿Por qué me casé contigo? Si yo la quería a tu hermana Yo quisiera darle un hito A ella no le da la gana Un hito, besito No seas malpensada Un hito, besito No seas malpensada El que quiere a dos hermanas Es por sencilla razón Tiene como la manzana Repartido el corazón Yo tengo el corazón Como la manzana Yo tengo el corazón Como la manzana Que bonita la cuñada Si Que si, que si A bailar, a bailar ¿Por qué me habré enamorado? Si siempre yo era un bandido Ahora las dos me enloquecen Tienen el mismo apellido Puñado, bandido Y el mismo apellido Y el mismo apellido Puñado, bandido Y el mismo apellido Sin cumplir este deseo No quiero morir mañana Solo un besito Aunque feo Déjame darle a tu hermano Deseo tan feo De darle a tu hermano Deseo tan feo De darle a tu hermano Ya no me hagas más Tu guiñada Ya no seas bandido Ya no seas bandido Ya no seas bandido ¡Vaya! No es tu carita Cierren la puerta, échenle llave Que de esta fiesta nadie se va Cierren la puerta, échenle llave Que de esta fiesta nadie se va Salud amigos, copas en mano Brindemos siempre por la amistad Salud amigos, copas en mano Brindemos siempre por la amistad Así va, así va, abajo abajo Al centro, al centro, salud Y luego adentro Así va, así va, abajo abajo Al centro, al centro, salud Y luego adentro Saca, 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 saca tú Toma, 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 toma tú Saca, 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 saca tú Toma, 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 toma tú Toma, toma, toma no más Sirvan, sirvan, sirvan no más Salud, salud, brindemos ya Que viva la fiesta Toma, toma, toma no más Sirvan, 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 sirvan no más Salud, salud, brindemos ya Que viva la fiesta Saca, 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 saca tú Y cuando salga el sol muy temprano El chac y todos hay que curar Y cuando salga el sol muy temprano El chac y todos hay que curar Rico fricacho de Doña Pancha Vamos toditos a saborear Rico fricacho de Doña Pancha Vamos toditos a saborear Arriba, arriba, abajo, abajo Al centro, al centro Salud Y luego adentro Arriba, arriba, abajo, abajo Al centro, al centro Salud Y luego adentro Saca, 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 saca tú Toma, 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 toma no Saca, 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 saca tú Toma, 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 no más, sirvan, 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 no más Salud, salud, brindemos ya que viva la fiesta Toma, 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 no más, sirvan, 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 no más Salud, salud, brindemos ya que viva la fiesta Música Mamole, 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 mamole Música Jaira contento me han dicho porque me han visto tomando Toda la noche cerveza hasta perder la cabeza Cuando me estaba cantando, cuando me estaba bailando Habían querido casarme con esa chasca y miña Habían querido casarme con esa chasca y miña Música El día viernes había tomado negrita Toda la noche había marchado El día viernes había tomado negrita Toda la noche había marchado Cervezas diciendo, chichitas diciendo Agua de chuño había tomado Cervezas diciendo, chichitas diciendo Agua de chuño había tomado Cervezas diciendo, chichitas Cervezas diciendo, chichitas Música El día viernes había tomado negrita Toda la noche había marchado El día viernes había tomado negrita Toda la noche había marchado Solteras diciendo, solteras diciendo Solteras diciendo, bonitas diciendo Mujer casada me había llevado Solteras diciendo, bonitas diciendo Mujer casada me había llevado Música No me importa si has de llorar No me importa si has de sufrir Patada, puñete te voy a dar No me importa si has de sufrir No me importa si has de llorar Patada, puñete te voy a dar Esquina tinta, calamina tinta Un taxis cañaní Pumas, tawaco, nayas, guaynucho Un taxis cañaní En esta casa de calamina nos divertiremos Tú eres soltera, yo soy soltero Nada nos importa Si fuera conejo estuviera en la cocina Si fuera conejo estuviera en la cocina Y a la cocinera, cutut le dijera Y a la cocinera, cutut le dijera Si fuera Vizca ya estuviera en los cerros Si fuera Vizca ya estuviera en los cerros Y a las que pasara, le silbara Y a las que pasara, le silbara Esquina tinta, calamina tinta, un taxis cañaní Pumas, tawaco, nayas, guaynucho Un taxis cañaní En esta casa de calamina nos divertiremos Tú eres soltera, tú eres soltera Yo soy soltero, nada nos importa Pil, 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 tamá Pil, 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 juancu, pil, 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 tamá Pil, 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 tamá Pil, 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 juancu, pil, 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 tamá ¡Vamole! 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 ¡A bailar esos guayitos! ¡Vamole! ¡Vamole! ¡A la ronda! ¡A la ronda! Dicen que te vas, por Dios llévame Dicen que te vas, por Dios llévame Y si no quieres llevarme con este puñal matame ¿Quién quiere amor que se compre? ¿Quién quiere amor que se compre? ¡Vamos! 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 Una cosita y otra cosita te encargo Quiero que comprendas cariño, puesto que el amor es primero Quiero que comprendas cariño, puesto que el amor es primero Sale el sol, siguen tomando, sale la luna, siguen chupando ¿Qué será de estos muchachos tan queridos en todas partes? Sale el sol, siguen tomando, sale la luna, siguen chupando ¿Qué será de estos muchachos tan queridos en todas partes? Tan queridos en todas partes Sí, sí, negrita linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me van celando, contigo me he de casar Sí, sí, negrita linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me van celando, contigo me he de casar Mambole! MatPatrick Tendencia 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 Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo si tu amor no ha de curar? Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo si tu amor no ha de curar? Por más que hoy día te deje más y más te de querer Mi corazón es diamante que nunca se ha de romper Por más que hoy día te deje más y más te de querer Mi corazón es diamante que nunca se ha de romper Mi corazón es diamante que nunca se ha de romper Clavelito, Clavelito, me he de ir Por el camino más largo ya no me has de ver Clavelito, Clavelito, me he de ir Por el camino más largo ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa ya no me has de ver Si se marchó con otro amor Que se vaya, que se vaya Si se marchó con otro amor Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos mentirosos Y nos vamos bailando Con alegría, cariños Amores hay, cariños hay, cariños hay, cariños hay, cariños hay, cariño hay, cariño hay, cariño y cariño voy Mauro ¡Cayul se reviria, cariño hay, cariño de la madre v壓 Igual no me alcanza, ni pa' la esperanza Me rasco los muslos, ajay, y no me das gusto En el día quince, comienza la liga Pucha que se estira, ajay, parece saliva Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Y por mis narices, transcurrió otra vida Son los Mitsubisis, ya ves, de los piratitas Yo vivo estirando, platanito y panes Y los diputados, ya ves, con sus celulares Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Todo y todos los días, promesas de locos Tanta propaganda, ya ves, será por mi voto Según estos perlas, ya tengo trabajo Cuando están arriba, ajay, importa un carajo Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Por eso amor mío, el presente es vida Mirar tus hojasos, guauay, cura mis heridas Hoy día tú eres, mi princesa clara Aunque en la mañana, vida hay, me eches de tu cama Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Ahora que tenemos, bien le cascaremos Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Ahora que tenemos, bien le cascaremos Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos Ahora que tenemos, bien le cascaremos ¡Gracias! Música Música Una cosita y otra cosita te encargó Una cosita y otra cosita te encargó Quiero que comprendas cariño, puesto que el amor es primero ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? Y hervas del olvido, bien le cascaremos Y hervas del olvido has tomado, porque sin motivo me has dejado Música Música Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero Mañana tendré dinero, tu amor compraré, tu amor compraré Valgo más que tú, por favor, tu amor compraré Valgo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño Siempre llorarás Siempre llorarás Yo no soy baja, bajita para albizar Ni tampoco leño verde para humear, para humear Algo más que tú, por mi gran cariño Yo no soy baja, bajita para albizar Y tampoco leño verde para humear, para humear Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño siempre llorarás Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño siempre llorarás Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño siempre llorarás Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño siempre llorarás Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño siempre llorarás Algo más que tú, porque sé querer Fuiste capaz de traicionarme Sin importarte el compromiso Que debería respetarlo Pero, no hay mal que por bien no venga Ahora, tengo otro querer Que me quiere y me comprende El orgullo y vanidad te perderán a ti Pues los dos son signos de una perdición fatal Escucha lo que te digo ahora Si quieres un amor, quierelo Y no te burles de él Si quieres un amor, quierelo Y no te burles de él Estando tú comprometido No estoy capaz de traicionarme Sin importarte el compromiso Que debería respetarlo Pero, no hay mal que por bien no venga Ahora, tengo otro querer Que me quiere y me comprende El orgullo y vanidad te perderán a ti Pues los dos son signos de una perdición fatal Escucha lo que te digo ahora Si quieres un amor, quierelo Y no te burles de él Si quieres un amor, quierelo Y no te burles de él El orgullo y vanidad te perderán a ti Pues los dos son signos de una perdición fatal Escucha lo que te digo ahora Si quieres un amor, quierelo Y no te burles de él Si quieres un amor, quierelo Y no te burles nunca más No te burles de él No te burles de él Si quieres un amor, quierelo ¡Gracias por ver! 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 Lufertita, el gato había sido tu dueño Ay, ay, ay Lufertita, el gato había sido tu negro Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantaremos paisanita, echando flores y alegrías Bailaremos paisanita, solo recuerdos se quedan De mi tierra, viva mi Bolivia Cantaremos paisanita, echando flores y alegrías Bailaremos paisanita, solo recuerdos se quedan De mi tierra, viva mi Bolivia Con mucho cariño para Ricardo Banjay y Doña Graciela Allá en Buenos Aires, Argentina Cantaremos paisanita, echando flores y alegrías Bailaremos paisanita, solo recuerdos se quedan De mi tierra, viva mi Bolivia Cantaremos paisanita, echando flores y alegrías Bailaremos paisanita, solo recuerdos se quedan De mi tierra, viva mi Bolivia A la ronda de la ronda, Quique, Mauricio, Edgar Cantaremos paisanita, cantaremos paisanita, echando flores y alegrías Bailaremos paisanita, solo recuerdos se quedan De mi tierra, viva mi Bolivia Cantaremos paisanita, cantaremos paisanita, echando flores y alegrías Bailaremos paisanita, solo recuerdos se quedan De mi tierra, viva mi Bolivia A la ronda de la ronda, Buenestacio Cantaremos paisanita, cantaremos paisanita, cantaremos paisanita Cantaremos paisanita, echando flores y alegrías Bailaremos paisanita, solo recuerdos se quedan De mi tierra, viva mi Bolivia Cantaremos paisanita echando flores y alegrías Bailaremos paisanita solo recuerdos se quedan De mi tierra viva mi Bolivia Bailaremos paisanita solo recuerdos Bailaremos paisanita solo recuerdos Bailaremos paisanita solo recuerdos Guaca, guaca, toro, 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 toro. Guaca, guaca, toro, 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 to Toro, toro, tu papá Huaca, huaca, tu papá Huaca, huaca, tu papá Toro, toro, tu papá Toro, toro, tu papá Huaca, huaca, tu papá Toro, toro, tu papá Música 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 Música